Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú el cambio me muestras desveles Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que me desprecias eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero Y me pagas lo que yo te quiero Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero